Hablamos con Estrella García, que es que le gusta a ella, un sarao, sus niñas. Bueno, la verdad es que está pendiente de que no le falte nada, si la tiene que llevar al baño la lleva, de arreglarle el pelo, si es que de verdad es una labor tan bonita en la feria cada año. Es que de verdad esto lo lleva adentro, porque si no te gustase no podría. Hombre, es que, bien, gracias. Esto es parte de mi vida, mi feria de San Pedro de Alcántara. Y está con la reina, con las damas, llevarlas a donde tenga que llevarlas, lo que diste el protocolo, yo las acompaño a todos sitios. Aunque estén malas, ella ha acompañado a sus niñas. Bueno, lo mal hay que dejarla atrás. Yo la semana de feria me olvido. No quiero saber nada de males. Tenemos que decir una cosa muy importante, y es que Estrella es familia del que ha compuesto esta letra para San Pedro de Alcántara y que, bueno, no está, está aquí en Francia, pero que nos lo ha mandado. Y los reportajes estamos poniendo esta canción, vamos, Morena, la feria de San Pedro, que es de nuestro querido John, ¿no? Y también de tu hermana Isabel. Sí, la canción, la letra y la música es de mi cuñado John. Él es francés, pero se han tirado 11 años viviendo en España, precisamente en San Pedro de Alcántara. Y entonces, un enamorado de San Pedro, le gusta mucho la música, él compone mucho, ha compuesto un musical para un teatro en París y, vamos, hace sus pinitos en la música. Entonces, él dice, como yo no puedo cantar flamenco ni nada, yo quiero cantar algo para San Pedro. Mi hermana le ayuda un poquito, y todas, que ha salido esa canción tan graciosa, porque cuando ya la escuchas varias veces te enganchas, con la morena. Además un videoclip, que viene San Pedro, venimos nosotros también bailando en la feria. Sí, sí, ha montado la canción y un videoclip, con venga, morena, esta noche. Dice, a la feria, como habla Chapurrea y yo el francés, dice, vamos, morena, esta noche, a la feria de San Pedro de Alcántara. Así lo canta él, pero lo canta muy bien, muy gracioso. Bueno, es que es pegadiza, ya todo el mundo canta, yo estoy todo el día cantando, es que se me ha pegado, ya estoy todo el día cantando, vamos, morena, y voy por la feria, vamos, morena, esta noche, a la feria de San Pedro de Alcántara. Bueno, nada, esta noche toda la feria también, y todos los días. Gracias, Estrella. Le mando un besito a mi hermana. Le mando un beso, muy grande. Muy grande. A John y a mi hermana, que la queremos, que se está perdiendo la feria, que esta feria es la vida de ellos también, pero nada. Que nos vamos a tomar un rebujito por vosotros. Un rebujito a salud de mi cuñado y de mi hermana. Y que el año que viene, te esperamos. A la feria de San Pedro, a esta noche, a la feria de San Pedro de Alcántara. A la feria de San Pedro, a la feria de San Pedro, a la feria de San Pedro de Alcántara. Le chant des fanfares, les épaules dénudées, et les cheveux remontés. El ton grosillo, au son du flamenco. Vamos, morena, esta noche, a la feria de San Pedro de Alcántara. Vamos, morena, esta noche, eres la reina de la feria. Vamos, morena, esta noche, a la feria de San Pedro de Alcántara. Vamos, morena, esta noche, a la feria de San Pedro de Alcántara.